Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesús, el Señor resucitado, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy seremos la fiesta de la ascensión del Señor, Jesús, que es ascendido al cielo y que envía a sus discípulos a predicar sobre toda la tierra. Al comenzar nuestra Eucaristía, dejémonos alcanzar por la misericordia del Señor y con confianza pidámosle perdón. Tú que eres el sumo sacerdote de la Nueva Alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo, y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hablar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, 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 al Dios del amor. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo, tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como Cabeza de la Iglesia, nos ha perseguido en la gloria que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por eso, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía y durante cuarenta días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es hora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, pondrán tomar las serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba sus palabras con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 40 días después de la Pascua de Jesús, celebramos esta fiesta de la Ascensión, como nos narra los hechos de los apóstoles, como nos narra también la Carta a los Efesios que hemos proclamado y también el Evangelio. Es decir, Jesús resucitado se aparece varias veces a los discípulos y a lo largo de este tiempo pascual, tres domingos fuimos viendo cómo Jesús se iba presentando, el Jesús resucitado se presentaba a los discípulos. Pero esa presencia del Señor, esa presencia sensible del Señor resucitado, llega un momento en que culmina y Jesús los reúne a los discípulos en Jerusalén y ahí asciende al cielo y eso es lo que celebramos hoy. Ahora, celebramos la fiesta de la Ascensión, pero parece un poco, puede resultar un poco contradictorio, celebrar la fiesta en la cual Jesús parece que se va, porque Jesús asciende al cielo y ya no es más visible. ¿Cómo podemos celebrar a Jesús que se va? Y, sin embargo, tenemos que hacer memoria de los dichos de Jesús que decía, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Entonces Jesús asciende, pero no asciende para separarse de nosotros. Nosotros tenemos una mente en la cual, naturalmente, tenemos una clave espacial en la cual, bueno, Jesús ascendió y como afirma el credo y como afirma también el Evangelio, está sentado a la derecha de Dios. Pero ese estar sentado a la derecha de Dios es una manera de decir que Jesús está definitivamente en la gloria del Padre. Pero tenemos que leer esta afirmación junto con otra cantidad de afirmaciones que dicen que Jesús permanece siempre con nosotros. Como lo dice en el Evangelio de Mateo, cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De hecho, el mismo Evangelio de Mateo, cuando culmina, termina diciendo, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De modo que esta fiesta que celebramos de la ascensión de Jesús no representa la partida de Jesús, sino una nueva presencia de Jesús resucitado para siempre en medio de nosotros. Y este Jesús resucitado es el Jesús que acompaña a la iglesia. Y por eso leemos este pasaje del Evangelio de Marcos, es que es el final del Evangelio en el cual tenemos, por un lado, la misión de los discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, los signos que acompañan a esa misión, a los que crean, y después la narración de la ascensión. Después de decirles esto, el Señor fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. El último versículo tiene una clave que a veces no percibimos bien lo que quiere decir. Dice, ellos fueron a predicar por todas partes, como Jesús se los había mandado, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Literalmente, tendríamos que traducir, el Señor colaboraba con ellos, y colaborar quiere decir trabajar con. Entonces, Jesús asciende, los discípulos van a predicar y Jesús está colaborando. Jesús no nos deja nunca. La ascensión de Jesús es lo que le permite a Jesús estar presente siempre en medio de nosotros. El Señor no abandona nunca a su iglesia. Y por otro lado, en el Evangelio comenzaba diciendo, el Señor se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo. Y claro, estos once, podríamos traducir tal vez mejor, el Señor se apareció a los doce menos uno. Porque en el Evangelio siempre habla de los doce, es decir, Jesús en el capítulo 3 convoca a los doce. Jesús subió al monte y llamó junto así a los que quiso e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Después en el capítulo 6 también envía a los doce. ¿Qué pasa que son once? Lo tenemos en la memoria. Judas traicionó a Jesús, dejó a Jesús y después se mató. Por eso son once. Y el hecho de que sean doce menos uno y a estos los envié indica que la iglesia apostólica es una iglesia herida. Es una iglesia que parece que no está completa. Y el Señor no les dice, ah, si no están completos no los envío. No, a estos once el Señor los convoca y los envía porque la iglesia no es enviada en función de su propia perfección. No la tiene, no la tenemos. Nosotros somos enviados en la fuerza y en la santidad del Señor. Y por eso no hay excusa. Porque a veces decimos, ah, no, no, a mí todavía me falta. Por supuesto que no falta. Porque no nos anunciamos a nosotros mismos sino que nos anunciamos al Señor. Entonces, celebrar realmente esta fiesta de la ascensión del Señor quiere decir celebrar un Señor que venció y asciende, pero no asciende solo. De alguna manera, en el Salmo decíamos, en los Hechos de los Apóstoles dice, llevó junto a sí a los cautivos. Es decir, ascendió y nos lleva junto a sí. De alguna manera podríamos decir que Jesús asciende y Pablo utiliza la imagen en la carta de los Efesios, utiliza la imagen de Jesús como cabeza de la iglesia. Y es la iglesia que asciende con Jesús. Pero Él no asciende solo sino que está, de alguna manera, haciéndonos ascender permanentemente hacia Él. Y la misión que nos deja a nosotros, a la iglesia, es que anunciemos al mundo que tenemos una meta. Y la meta es allí donde está el Señor. Y eso no quiere decir que no nos comprometamos con el mundo. Y por eso, el ángel que se aparece a los discípulos, en los Hechos de los Apóstoles, le dice, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. La ascensión no es solamente para mirar al cielo donde Jesús subió, sino la ascensión es saber que aquella meta nos compromete tremendamente con la tierra en la cual estamos. Porque hay una única vida. Y esa única vida la tenemos que gastar. Porque el Señor gastó la vida y por eso está sentado a la decha del Padre, para que también nosotros, gastando nuestra vida, sepamos que tenemos una meta. Y es la meta del abrazo. La meta del abrazo con Dios y la meta del abrazo con todos aquellos que están unidos al Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta fiesta de la ascensión a reconocer la belleza que el Señor nos regala de regalarnos el don de la fe. Y regalarnos el don de la fe nos hace nosotros testigos y misioneros de su mensaje y que no tenemos excusa para decir, no, no sé cómo hacerlo, porque eran los once. No es una iglesia perfecta, sino que es una iglesia herida que se juega la vida para anunciar la belleza del Señor resucitado. Amén. 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 le tengo miedo al surco, algún día he de brotar, barbecho de terrón fresco, tu sangre yo he de mamar, tierra que serás mi madre, un nuevo ser me hace dar, tierra que serás mi madre, un nuevo ser me hace dar, silencio y noche en mi tumba, espigas germinarán, siento por uno y molienda, mañana llueve ser pan, siento por uno y molienda, mañana llueve ser pan. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre, todopoderoso, te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo, concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo, Señor, de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde Él nos precedió, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con la difusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia, conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz del Señor. Amén. 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 ¡Ajúdame! Amén. Amén. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Viniste al mundo a traernos la vida? Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu paz, danos hambre de ti. Quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu paz, danos hambre de ti. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, y nos llegáramos. La, 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 la. Solo quedó hierba seca, por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos, espéranos. La-la-la-la-la